Buenas, mi nombre es Ricardo Negrón, de la Hacienda Pepe Negrón. So, Ricky, gracias por aceptar nuestra invitación a vía de nosotros. Gracias a ustedes. Hoy estamos desde Utuado, Puerto Rico, ¿no? Ajá, exacto, en el barrio, estamos ubicados en el barrio Paso Palmas de Utuado. Pues Ricky se dedica a lo que es la, ¿verdad?, cultiva bromelia. La abregamos con bromelias, llevamos ya varios añitos. Aquí lo que pueden encontrar en la hacienda, pues, desde animales, nosotros mismos cultivamos. Y, pues, bregamos con bromelias, que esa vende haciendo como nuestra especialidad como tal. Ok. Y Ricky, usted siendo un joven puertorriqueño, ¿de dónde sale esta pasión por la bromelia? Además, ¿quién es Ricardo Negro? Bueno, ahí tenemos que empezar. La finca está situada. Mi padre siempre ha sido, pues, en su gran parte agricultor. Esta finca proviene de los abuelos de mi padre. Pues, a pesar de que nunca me gustó mucho el campo, siempre estuve ligado aquí a lo que es la siembra y por ahí, pues, seguimos poco a poco. Pero la realidad es que para el año, ahí venimos hablando del año 2013. Entonces, comenzamos yo a mostrar un poquito más de interés en las plantas, pegamos a hacer varios inventitos, como es que es, y cosas así. Perdón, para el año 2014. Pero antes de eso, ¿tú estudiaste tu high school o estudiaste aquí en Otoado? Sí, yo estudié aquí en la high school. De ahí salgo, hago un curso en lo que es el Instituto de Banca allá en Manatí. Ajá. Y de ahí sigo mi carrera. ¿Y qué estudiaste? Trabajando, programación de computador. ¿Y cómo un programador de computadora te mira en la finca? Este, eso es algo que yo diría, siempre lo llevaba cargando conmigo. Este, y estudié programación de computadora y nunca lo trabajé. La gran mayor parte de mi vida he trabajado, bregando con jardines. Yo estuve dos años montando grama en el aeropuerto. O sea, que esto siempre como que te atrajo. Me atrajo, ajá. Y no es, como diría yo, ya el 2013 empecé poco a poco. Este, envolviendo un poquito con la finca y con la finca. Ya el 2014 caigo a trabajar en un hotel. Ese hotel, eso era... ¿Qué hacías en el hotel? En el hotel yo entro a trabajar, este, bregando con los jardines. Me dan tres meses a prueba. Pero como ya yo sabía, tenía la experiencia y había bregado también anteriormente con lo que eran los químicos y el BCD y eso. Tenía mi licencia. A los dos meses yo me hago técnico de químicos en ese hotel. Y ahí es por primera vez donde yo pego a ver las bromelias. Aparte de tantas plantas, este, en ese hotel, para que tengan una idea, es el hotel. Puerto Rico cuenta con el hotel más caro a nivel mundial. El más caro por noche que cobran. Pues ahí estamos hablando de millones de dólares en plantas. Este, lo primero que me atrae como tal fueron las orquídeas. Aquí pegué yo poquito a poco con las orquídeas. En cuestión de dos meses logré tener doscientas orquídeas. ¿Aquí? Aquí mismo. Pero como que lo veía... Eran como que tan ñoñas. Que dije, no, esto no es lo mío. De ahí, siempre he vendido una que otra. Terminé regalándolas todas. Cuando no me gusta algo, pues no. Y punto, las regalé. De ahí yo veo... Mientras estoy trabajando en el hotel, voy mirando el comportamiento de las bromelias. Este, un día hago una parada del hotel. Este, hacia mi casa. Veo varias en un vivero. Veo varias bromelias que me interesaron. Ahí pegué poco a poco con la bromelia. Y sigo bregando con la bromelia, bregando con la bromelia. Este... ¿Qué distingue una bromelia de una orquídea? Bueno, yo te diría... Muchísimo. Empezando, como yo digo, que una bromelia no necesita ningún tipo de cuidado. Siempre y cuando... Pues para el que no sepa, hay mucha gente que no sabe. Este, cuando uno la compra, uno la pide en base a su hogar. Mira, la quiero para mi jardín. Mi jardín agarra mucho sol. Este, mi jardín es más sombra. Después que te den la bromelia correcta. No tienes que esperar nada más que ella crezca, florezca, te dé sus hijos. Y por ahí uno sigue poco a poco. Este, la orquídea, pues, es más cuidado. Tiene que añoñarla más. Como digo yo, por ejemplo. Tengo un gran amigo aquí en Utuado. Este, que lleva años. ¡Guau! Este... Elí tiene un vivero y él tiene su página en Ebay y todo. Ok. Un tipo súper preparado y súper buena persona. Entonces, comienza a desarrollar la bromelia aquí en esta hacienda. Este, y de ahí, ¿cuál fue el próximo paso? No, me costó tiempo, me costó sacrificio. Cuando yo empiezo con la bromelia, yo no conozco nada de la bromelia. Simplemente lo que voy viendo en el hotel. Cómo ellas se van reproduciendo, cómo ellas se van dando. Trato de contactar personas de mí mismo por el Utuado. Había gente que tenía bromelia y no sabía ni cómo bregar con ellas como tal. Se me hizo cuesta arriba de... En cuestión de nada. La sembraba mal. Que eso es algo importante. Perdí 40 bromelias en un mes. Gracias a la mala sembrada. Mucha lluvia que me tocó. Se pudrieron. Las boté. Hoy día, yo lo primero que digo que no se puede botar una bromelia. Y ella al fin y al cabo te va a dar un hijo. Por ahí luego voy a estar mostrando varios casos que yo tengo aquí mismo en la finca. Este, para mi suerte, pego a buscar a través de Facebook. Ahí, pues, el que sabía ya no daba mucho porque había pasado lo mismo que yo. Tanta pérdida, tantos sacrificios y no querían soltar, como decimos acá en el campo, mucha tela. Sobre ella, me aparece un señor llamado Marcus Brum de la Filipina. Mi inglés no es al 100%. Y escrito, pues, es un poquito más difícil. Pero batallando con ese señor me ayudó. Ese señor ayudándome. Entro a una página de bromelias. De ahí rápido se me acerca un señor que es tremenda persona, tremendo ser humano. Que le estoy muy agradecido, Javier Torres. Para ese tiempo cuando yo entro, ya estamos hablando que eso es en el 2014. Javier me dio un poquito, como que me encaminó un chispito. Para ese tiempo todo el mundo se invitaba. Tú tenías bromelias, yo iba a tu hogar. Tú venías al mío, así nos pasábamos. Y ahí fue básicamente donde ya con lo que sabía, con el poquito que habían dicho, yo dije, pues ya estamos a otro paso. Vamos a cundir esto aquí de bromelias. Llegamos a un máximo de 500 bromelias. De esas 500 bromelias, cometí en ese transcurso, cometí errores. El primer error mío, sin saber mucho, pues fue poner un saran aquí de 20 por 20. Donde tenía todas las bromelias ya con colores. Al poner saran, la entrada del sol, pues obviamente rebaja. ¿Qué es un saran? Saran es la malla. ¿Esta es la negra que ponen encima de la... Ah, este viene tela negra, verde, varios colores. Eso te reduce la intensidad del sol en las plantas. Al yo ponerlo, perdí todos los colores. Una bromelia, en dos días te puede perder el color. Pero para que te eche el color para atrás, estamos hablando de meses. Yo tengo, de hecho, yo tengo una bromelia miniatura. Este, una mini Angel Fale que perdió en tres días el color. Ya la madre murió. Me dio el hijo, lo traté ahí. Estamos hablando de... Duró ocho, nueve meses. ¿Cuánto tiempo está en uno puede subir una bromelia? Desde la siembra hasta... Bueno, aquí por lo menos yo no hago lo que le llaman... Este... Por germinación, yo lo intenté y yo no hago bromelia de semillas. ¿Por qué? Porque yo soy un poquito impaciente y cuando uno hace las bromelias de la semilla, estamos hablando que para tú ver la bromelia ya adulta, son siete años. Si uno hace un híbrido, estamos hablando de diez años para arriba. Y yo con un diesto aquí de bromelias por semillas, pero todos los días venía, no veía ningún crecimiento. Y la clave está cuando tú lo haces de semillas, es que una vez germina, ella va a estar un año ahí más o menos creciendo. El cuidado viene del año para adelante. ¿Sabe? Que germinar una semilla bromelia la hace cualquiera, pero después pues tiene que tener paciencia. Mantenerla. ¿Perdón? Mantenerla y sube, para acabar de... Es más o menos velarla. Que ella, para... Si vamos ahora mismo a germinar unas semillas de bromelia, tenemos que hacerle un diesto. Pues lleva su sustrato, se pone las semillas, se humedece con un rociador y se tapa con plástico. Ella siempre va a quedar húmeda. La humedad es lo que va a ayudar a ella a que germine y eche para adelante. Siempre tiene que estar húmeda. Uno tiene que estar velando, por lo menos, la consistencia de la humedad. Ok. Y obviamente el sol, que no te la le dé mucho y eso. ¿Sabe? Pero de ahí en fuera, este... Otro error que no quiero, para que bregue con bromelia y sepa. Otro error que yo cometí al principio con mis bromelias, que también perdí mucho. Yo llegaba a mi finca y rociaba todos los días de agua mis bromelias. Desde que yo perdí muchas bromelias, más la lluvia, nunca más yo he vuelto a echarle agua a una bromelia. Nunca. Mis bromelias aquí, por ejemplo, mis bromelias aquí, viven del sereno y la lluvia. Yo no tengo que echarle agua. Siempre lo que tenemos que tener bien en cuidado, que la tierra tenga... filtre bien el agua, que no se quede bien posada. Ninguna bromelia lleva agua en el tiesto y la tierra. La bromelia por eso trae una copa. En esa copa pues lleva su agüita y ahí ella se mantiene. Respecto, ya que estoy hablando del agua, todo el mundo dice lo mismo. Yo encuentro pues, gente que no sabe o tal vez he visto en las páginas que preguntan y siguen repitiendo lo mismo. Y hay veces que yo pues me abstengo, le digo en privado y pues, si lo quiere coger bien o no, como digo yo, eso de que la bromelia reproduce mosquitos, que la bromelia, no, eso es completamente falso. Ninguna bromelia cría larva, la bromelia emana un tóxico. Su cuerpo de la bromelia, la bromelia lleva agua en el centro. Por ejemplo, aquí tengo un hijo que le voy a mostrar. Este hijo, desde ya, desde un bebé, ya usted lo ve, que él viene con su copa en el centro. Desde bebé se alimenta por el centro. Su cuerpo es por dentro. De aquí para abajo, ya es su raíz, pero esa raíz no depende de la tierra y el tiesto. Es para que se mantenga derecha. Yo tengo ahí detrás, que más adelante puedo mostrar, unas bromelias en un tronco. La raíz de la bromelia es su soporte nada más. Para ella mantenerse derecha. Ella emana un tóxico que nosotros los humanos no los olemos. Pero sí, los mosquitos se le pegan, huele que está emanando el tóxico y de ahí se retiran. Ninguna bromelia. La bromelia se alimenta de las mismas hojas que caen, de esa basurita, como digo yo, de eso ellos se alimentan. Por ahí seguimos y nos amanecemos. ¿Y todo esto tú lo has aprendido a través de la experiencia o leyendo con la persona de Filipinas o con el...? La persona de Filipinas me da una basecita y ahí yo arranco con esa basecita uno lo que sé de los demás y ahí voy aprendiendo. Pero todo esto yo lo aprendo sin leer los libros que hay libros de bromelias. Yo lo aprendo por mi propia cuenta. Por decirlo así. Porque si me decían, por ejemplo, todo el mundo usa un tiesto de este tamaño para su bromelia. Seis pulgadas. Todo el mundo. Una vez pregunto por qué usa todo el mundo el tiesto de seis pulgadas. Me contestaron, este, mira, Ricky, eso es, ahí se va a concentrar más la raíz, al estar más apretada, te va a dar hijo, bla, bla, bla. Yo tengo bromelia aquí de tres años y no han dado un hijo. De ahí yo empiezo, todo el mundo con sustrato, yo voy con tierra. ¿Sabes? Yo preparo la tierra de aquí mismo de mi finca. Este, uso, uso el tiesto grande. Veo las diferencias. La bromelia, como mejor se puede dar para observar todo su color y su esplendor, es directo a la tierra, no es en un tiesto. Pero, de igual manera, se dan grandes y bellas. En tiesto, sea pequeño, sea grande. Pero si me dijeran a mí en una lección que yo quisiera una bromelia, usaré el tiesto más grande que yo tengo. Entonces, Ricky, volviendo ya otra vez a la historia tuya aquí en la hacienda. So, en 2014, en 2015, comienzas de lleno con la bromelia. Aquí. En 2014, comienzo con la bromelia y en el hotel se cortaban muchas ramas. Antes de yo tocar la bromelia con esas ramitas, lo que le llamamos acá, mayormente, todo el mundo conoce por lo que es esqueje. Yo un día veo que se bota gran parte de esquejes en el hotel y hablo con mi jefe y le digo, tanto esqueje que ustedes botan y así lo pueden usar. Me dice, ¿te quiere llevar un poco? Te lo lleva. De ahí yo toco y hablo con mi tío, con mi tío al hablar. Yo le digo, Robert, mira, unos esquejes que podemos hacer unas plantitas y bregar a ver qué nos resulta. De ahí Robert me dice, trae, porque yo tengo un enjado que te voy a conseguir los tiestos porque él hace jardín y tiene varios varios sitios que él hace y pues ahí comenzó lo que es la Hacienda de Penegrón. La Hacienda de Penegrón nosotros empezamos en el año 2013 tanteando y bregando un poquito. 2014 ya estamos de lleno aquí con las bromelias prácticamente los esquejes ya no existían. Esos esquejes nosotros los hacíamos por gusto y los regalábamos. Cuando yo me doy a conocer, yo vivo en una organización y tengo dos vecinos en una organización que yo puedo decir sinceramente que si cuatro personas saben que yo tengo bromelias, mucho. Yo no yo no no me gusta así abundar ni hablar mucho. De ahí le digo Robert ya tenemos bromelias, ya pues nos defendemos un poquito, vamos a hacer una página para nosotros mismos mercadearnos. De ahí sale Robert me dice vamos a hacer uno en Facebook que se llama Hacienda Penegrón. ¿Por qué es el nombre de Hacienda Penegrón? Bueno, primero que nada tenemos que preguntarle a Roberto ¿por qué escogió lo de Hacienda? Porque el concepto de una Hacienda versus lo que somos nosotros es bien distinto. Nosotros actualmente nos dedicamos a, tenemos animales para venta, tenemos conejos de carne californianos y New Zealand. Estoy bregando ahora con una raza miniatura que más adelante puedo hablar. Siempre la gente dice miniatura y al mes lo que tiene en la casa pues es un león. Tenemos plantas, nuestros fuertes son las bromelias pero estamos incursionando a lo que son los animales. Antes de que de abrir la página que ya lo habíamos casi cuadrado todo Roberto pone el nombre de la Hacienda pues y para que se pregunte ¿por qué es Pepe Negrón? Y él se llama Ricardo Negrón. Pues porque gracias a Pepe Negrón que era un tío de mi padre nosotros estamos aquí esto era todo esto es familiar Pepe fue el que nos enseñó básicamente a todos a sembrar ¿sabes? Si alguien va a hablar de siembra en la familia tiene que darle gracias a Pepe Negrón que en paz descanse y de ahí resurgimos. Nos fuimos poco a poco pero siempre todo lo hicimos a través de Facebook. Aquí nunca dimos promoción ni siquiera en mi mismo pueblo. hay personas que tienen plantas en mi pueblo pero no son muchas por una manera u otra pues me han visto y se ha interesado mira un jardín o algo además de las bromelias nos especializamos haciendo jardines como ya había repetido anteriormente la bromelia se cuida sola nosotros hacemos jardines para que nadie en su casa tenga ningún complaint con su jardín sabe que no van a estar bregando por eso fue que nos dejamos de los esquejes porque si hacíamos un jardín las plantas por esqueje ya eran al busto la gran mayoría y tenían que pues en el hogar tenían que contratar a alguien que hiciera el jardín cortar a mucho y bregara al tener bromelia básicamente entonces si alguien quiere recubrir tu servicio ¿dónde te pueden llamar? Nos encuentran a través de la página de Facebook por Hacienda Pepe Negrón tenemos los números de teléfono el 787-634-7387 también contamos con el 787-894-3895 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!